¿Han pensado alguna vez a lo que habrían llegado en la vida si no hubieran perdido tanto tiempo intentando aparcar? No es broma, eh. Quien vive en un barrio que cueste aparcar sabe viendo lo que hablo. Por ejemplo, el barrio Delicias en Zaragoza. Pero ojo, cuidado, que esto podría tener una solución más pronto que tarde. Vamos a verlo. Encontrar plaza de aparcamiento en el barrio de Las Delicias no es tarea fácil y es una de las cosas que se pretenden facilitar con el pintado, en este caso, de la zona naranja. Igual para los residentes como para los que vengan de fuera a comprar o a restaurantes o otros comercios que hay en la zona. Porque cuando venían siempre lo tenían todo en doble fila. Entonces, por eso los vecinos solicitaron estas zonas azules. En otras zonas del barrio ya existía este estacionamiento regulado. ¿Crees que va a ser una buena cosa para vuestra calle? Si facilita para los vecinos residentes siempre será una buena idea. Porque encontrar aparcamiento aquí... Es muy complicado, especialmente en horas de apertura de comercio, porque yo creo que mucha gente lo utiliza para ir y venir y hacer las compras. La gente lo comenta y ha protestado un poco porque ya que no hay mucha zona para aparcar en el barrio y todo el mundo no tiene garaje, pues claro, al quitar calles donde se podía aparcar sin pagar, pues la gente está protestando, está cabreada. Yo no sé si solucionará algún problema de aparcamiento o no, pero desde luego la gente no está contenta con que hayan puesto la zona azul. Ángel, tu peluquería está en Vicente Verdusán. No es una de las calles en las que se ha realizado esta ampliación del estacionamiento regulado, pero a ti te gustaría que lo hicieran. Por supuesto, vendría muy bien porque además esto no es una zona de paso, pero es una zona residencial. Entonces, si está la zona azul, hay más libertad y sobre todo para clientes que vienen al salón, pues tienen una forma más fácil de aparcar. A priori pensamos, me van a hacer pagar y no nos gusta, pero ¿creéis que a largo plazo va a ser bueno? Sí, sí, creemos que, bueno, primero que en el barrio de Delicias, ya desde hace muchos años hay zonas azules, creemos que han funcionado bien, creemos que han descongestionado el barrio. Hay mucho tráfico en las zonas que no son zonas azules, que simplemente es un tráfico de buscar sitio para aparcar, que generan ruido, contaminación. Las calles al final se convierten en almacenes de coches, ¿no? Fíjate, acaba de llegar esta furgoneta y ha encontrado plaza, zona azul. A la primera, cosa que no pasa en las zonas que no tienen estacionamiento regulado, hay un tráfico casi permanente de dar vueltas en busca de esa plaza.